Le regalé una noche. Kareli Ruiz habla acerca del regalo que le hizo a un fan. Y es que la verdad hace unos meses este video, porque hasta se filtró un video, del regalo que le dio Kareli Ruiz a un fanático en donde le regaló una noche, de esas noches que se están imaginando, pues por primera vez y en exclusiva le dio a Goose Gris, pues en el podcast que tuvo, un poco de más detalle acerca de esta noche. Y resulta ser que, pues al parecer, a Kareli Ruiz le gustó este chavo, pero no se me espanten, hay un pero, ¿verdad? La razón por qué decidió hacer esto fue porque, pues la verdad, habían hecho tatuajes, sí, dice ella, que pues desde acá, de sus nenas, o bien al final del día, como pues las piernas, o medio así, que se pareciera a ella, pero pues nada que ver. Pero este chico literalmente se hizo así, parecía fotografía. Entonces dijo, a ver, pues vamos a darle algo, algo que nunca olvide, ¿no? Entonces, pues se le ocurrió la grandiosa idea de stalkear o stalkear a este chico y pues le gustó, dijo, bueno, pues le vamos a dar su regalito, su regalito de una noche. Y dije, no, pues un premio, no cualquiera, se hace mi tatuaje, no cualquiera se hace mi casa. Entonces, pues se dieron vuelo a la imaginación, hicieron, pues muchas cosas que ya saben, que pues al final se filtró un poquito de información en redes sociales, que dices, ah, caray, muchos quisieron ser en su momento chavo, otros no tanto. Pero también dice Carelli Ruiz que, pues muchas personas también participaron porque empezaron a enseñar que había varios con tatuajes y fue cuando decidió regalar el dinero. Pero mientras, con esto, pues la verdad lo hizo porque, pues fue una manera de agradecimiento. El chico también le gustó, se le hizo atractivo. Y pues bueno, o sea, es experimentar otras sensaciones, por decirlo de alguna manera, con una persona que quizá jamás vuelvas a ver en tu vida, ¿no? Y como el hecho de, pues mira, te pintaste mi cara, el premio soy yo. Más o menos así fue lo que quiso hacer Carelli Ruiz con este fan. ¿Cómo bien? ¿Qué opinan al respecto? La verdad es que digo, mi respeto es para Carelli Ruiz porque fue bien bárbara atreverse a hacer esto. Pero pues bueno, digo, si le gustó el chavo y también, pues, pues, o sea, fue como una manera de agradecimiento, pues el chavo feliz de la vida, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué cosas pasan en la vida del señor, no? En la villa del señor. Déjase a ver en los comentarios qué opinas al respecto. Nos vemos en la próxima, aquí nomás. ¡Gracias!